Vamos a jugar a un juego para que conozcáis cómo se recicla correctamente, después de haber estado hablando de la teoría de esta mañana. Tenemos una silla donde habéis puesto diferentes papeles con diferentes objetos que teóricamente se podía reciclar, ¿no? Y luego tenemos cuántas sillas, ¿cuántos contenedores suele haber? Cuatro. Muy bien, tenemos una silla verde, que sería el contenedor de? Divino. Una silla amarilla, que es el contenedor de? Evases. Muy bien. Allá tenemos una silla azul. Papel. Muy bien. Y la silla rosa, porque aquí tenéis, el orgánico va en mi color, ¿vale? Orgánico. Si alguien coge, si alguien coge un papel y no va a ninguno de los cuatro, tiene que venir al centro y sentarse en el suelo, ¿vale? ¿Lo hemos entendido? Sí. ¿Seguro? Sí. Vale, pues cuando yo diga tres, ¿vale? Una, dos, tres. Vamos, vamos. Vale, hay que reciclar. A ver a qué contenedor va. Rápido. Hay que sentarse. El que no vaya ninguno de los cuatro se sienta en el suelo. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos. Chau.